El grito Libertario del 25 de mayo de 1809 es uno de los acontecimientos más notables que se ha producido en América Latina. Los oidores de la audiencia de Charca se reunieron con rumores de consideración carlutista y ordenaron al arresto del presidente de la real audiencia de Char García de León y Pizazo. Este al dar conocimiento se adelantó y mandó a prender a uno de los oidores y miembros del capítulo de Chiquisaca, los cuales se escondieron y solo pudieron arrestar al fiscal Jaime de Sudáñez, un defensor de los pobres. Enterada la población comienza el llamado independentista especial a través de la campana del templo. San Francisco denomina hoy campana de la libertad. Finalmente, a las 3 de la mañana, el 26 de mayo de 1809, Pizazo rindió las armas y dio por confinado al tiempo que el tribunal de la audiencia se hacía cargo del mando del gobierno de Charcas. ¡Suscríbete al canal! Chiquisaca, Chiquisaca, Chaco y Valles juntos, dulce y brava a la vez en tus entrañas se gestan niñas y niños. Del coraje para constituir un día a cada día un destino mejor, tierra de libertad. ¡Suscríbete al canal!